El sol brillará... ¿Lees otra vez tu nota? Por favor, cuiden de nuestro bebé. Se llama Annie. Lleva medio corazón en el cuello. Así cuando vengamos a buscarla, sabrán que es nuestra niña. ¡Venga, ratas! ¡Vámonos! ¿Por qué corres? Para llegar más rápido. Niños. Niños con gérmenes. Esto le ayudará en su carrera por la alcaldía. Se llama Annie y se quedará a vivir con el señor Stax. ¿Jugar a ser padre? Esta vida está fatal. Esta vida es criminal. No estará pensando en hacer eso. Será como si no existiera, como tener una tortuga. Espero que esté vacunada. Con el día que ves, solo es vos. O sea que vivir con un multimillonario es así. ¿Vienes guay? Creo que sí, aunque él aún no lo sabe. ¡Hala! ¿Te mareas? Una vez poté los columpios. Creo que no comía nubes desde que tenía ocho años. Pero es divertido, ¿eh? Intentaré coger un trocito pequeñín de galleta. ¿Por qué eres bueno conmigo tratándote así? Annie, lo está cambiando todo. ¡Hasta luego! ¡Disfruta la fruta! Es un milagro. ¿Hemos encontrado a sus padres? Eso creemos. Su secreto está a salvo conmigo. Ella le importa. Han colgado una foto de Annie en Twitter. ¡Hala! Tengo el pelo gigante. ¡Hasta luego! Te he hecho el desayuno. No dejes que se te enfríe. ¡Oh, vale! Has conseguido que devore esto como un perro. ¡Oh, está bueno! ¿Qué es? ¿Pimentón? ¿Orégano? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!